Anoche se produjo un hecho realmente curioso y muy peligroso en nuestra ciudad, en la zona de Don Bosco y el ex camino sesquicentenario. Se encontró un camión a punto de volcar, un camión cargado de gas. Pero no solamente al encontrar los datos de este accidente, el personal de defensa civil se sorprendió por la situación en la que había quedado el camión. También por el estado del conductor totalmente alcoholizado y porque habría circulado por las vías del tren varios metros antes de caer en esa zanja. Es lógico realizar las averiguaciones para saber cómo este camión llegó a este punto. Pensando que a lo mejor se habría desviado de la rotonda, viendo por calle Don Bosco y sin saber qué camino seguir habría ingresado a este tramo de vías. Sin embargo, el testimonio de algunas personas que están un poco más lejos de este lugar indican que el camión habría ingresado a la vía en la intersección de Bélgica y Brasil. Y a partir de allí habría hecho todo el recorrido sobre las vías hasta el punto en el cual el camión quedó varado. En esa zanja, una situación realmente grave, sobre todo tomando en cuenta que en la segunda prueba de alcoholemia, el valor, el resultado obtenido fue de 1,91. Nos noticiamos de esto por una anuncia que entró a la Guardia de Defensa Civil de una persona que estaría transportando una sustancia peligrosa, que en teoría es gas licuado de petróleo. No sabemos si está cargado o no, tenemos que ver los relojes, hay gente de la dirección de ecológicas verificando los relojes para saber si el camión se encuentra cargado o no. El chofer dice que sí y que no sabe. Recién hicimos una prueba de alcoholemia, la cual arrojó 1,95 para los camioneros, es 0,0,0. Y bueno, aparentemente por lo que cuenta, por lo poco que puede contar, porque no puede casi ni hablar, se metió en la vía sin saber por dónde es circular y llegó hasta aquí. Y en este lugar casi lo vuelca, que eso hubiese sido obviamente mucho peor para la carga y para todo lo que va a ser el engorroso trabajo de poder ponerlo donde debe estar a resguardo y para no tener ningún tipo de evento adverso con la carga, si está cargado y si no está cargado también. Aparentemente el camión no está en contacto con nada, si hubiese impactado contra la vía sería otra temática, el camión no está volcado, está inclinado. ¿Hay un zanjón allí? Hay un zanjón, está inclinado, no está en contacto con nada, así que por el momento no es peligroso, igual vamos a tratar de realizar las maniobras, si está cargado el trasvase que haya que hacer de la sustancia o bien poder incorporarlo y sacarlo del lugar. ¿Cómo se noticiaron de lo ocurrido? Por el 911, una denuncia de algún vecino que ha visto la maniobra y bueno, y aquí en conjunto con la gente de Ecológica, Defensa Civil, Guardia Urbana, Policía, no sabemos bien de dónde viene, porque si viene de la ruta puede haber querido girar para agarrar a Don Bosco, si viene por Don Bosco, la verdad que no sabemos por dónde venía, por eso es muy difícil decir cómo fue la maniobra, así que por lo poco dijo se había equivocado, en vez de tomar la calzada tomó la vía y bueno, y terminó donde lo estamos viendo.